Ha regresado el asedio de los no muertos después de dos larguísimos años y la pregunta es, ¿valió la pena esperar tanto tiempo por su regreso? Pues nada mitos míos, como ustedes sabrán, el día de ayer en la tardecita aquí en América regresó el asedio de los no muertos después de no estar presente en el juego durante muchísimo tiempo, muchísimos meses y también después de no haber recibido una mísera actualización o contenido nuevo pues desde hace como dos años, creo que la última vez que recibí algo nuevo fue precisamente cuando salió por primera vez este modo de juego y de eso ya tienen dos larguísimos años y por fin ayer ha regresado al jueguito con muy poco contenido o sea, la verdad es que aquí si se pasaron de reata los de Activision es mejor que no lo hubieran movido nada porque parece una burla hacia toda la comunidad lo que han hecho con este modo de juego y es que bueno, realmente si tú te metes a ver el parche de notas de esta temporada ahí nos cuentan que respecto al mod Zombies y en concreto respecto al asedio de los no muertos solamente agregaron tres pinches cosas nuevas para empezar una nueva dificultad toda pedorra llamada Pesadilla que pues bueno, obviamente busca ser un poquito más difícil y ahorita hablaremos de por qué añadieron esto que me parece que también esta dificultad está en el modo Zombies clásico a ver, a ver, a ver ah no, en modo Zombies clásico se llama Extremo ok, pero bueno, esa es una de las cosas que añadieron una pinche dificultad y si tú piensas si en esta dificultad pues tal vez te van a salir nuevos Zombies, ¿no? y por eso va a ser más difícil o algo por el estilo déjate destrozo el corazón porque realmente no, no te van a salir nuevos Zombies simplemente los Zombies van a aguantar un poquito más los guamazos y también van a salir más pero al decir más me refiero a numéricamente porque pues los Zombies van a seguir siendo los mismos que teníamos hace dos años esto lo pueden comprobar viniéndose a la sección de notas y después en el apartado de Zombies en donde tendrán pues todas las clases de Zombies y lamentablemente siguen siendo las mismitas de la vez pasada luego como segunda cosa nos cuentan que se ha incluido un nuevo centro de control para la reubicación en el mapa de Insolate y aquí la verdad debo decir que ya mi memoria me falla bastante y es que no sé si ahorita por primera vez se va a poder jugar en Insolate o si antes ya podíamos jugar en Insolate si alguien me lo puede corroborar en los comentarios pues déjelo porque yo honestamente no me acuerdo y por último han restablecido la tabla de clasificación de daño y eso es todo es lo que pudieron hacer en dos pinches años o sea que pedo con Activision es que bueno ya saben que en el modo Zombies o bueno más bien en el ataque de los no muertos hay un pase de batalla gratuito y pues o sea mínimo lo hubieran actualizado ¿no? mínimo lo hubieran puesto nuevas cosas pero ni siquiera eso el pase de batalla sigue siendo exactamente el mismo y para un jugador totalmente nuevo en el coxito pues la verdad es que esto no está nada mal porque tenemos este skin de Tang Dempsey pues radioactivo que está honestamente muy chido tenemos otros premios un poquito pedorros como esta Shorty skins de armas con materia oscura como por ejemplo la de esta AMAX que honestamente se ve muy bien o también este skin para el personaje de Nikolai que pues también se ve muy bien así que como les digo para una persona totalmente nueva pues yo creo que la inclusión de este modo está chido pero para las personas que hemos jugado el coxito desde hace casi 4 años pues o sea para nosotros es una porquería todo esto porque ya todos estos premios ya lo hemos acumulado ya los hemos conseguido no es nada nuevo ahora bien ustedes podrán decir bueno al menos se agregaron una nueva dificultad no seguramente a estar muy divertido pues pura riata yo creo que debe estar igual de aburrido y simplemente añadieron esta dificultad porque en este momento yo creo que la gran mayoría ya tenemos todos nuestros talentos al máximo tener estos talentos pues te dan ventaja como por ejemplo te aumentaba el daño te aumentaba la resistencia de tus torretas te aumentaba el daño de los disparos de tu arma también te aumentaba la rapidez con la que reparaba las cosas o también pues la vida de tu jugador que aquí en específico es lo último que me falta y de hecho yo creo que lo puedo actualizar en este momento lo puedo actualizar una vez más y mira no he jugado en una sola partida no jugué ni una sola partida pero con las cosas que tenía acumulado pues ya pude mejorar mis talentos al máximo en todo bueno en las dos dificultades que ya teníamos que era la informar y la difícil alguien con los talentos al máximo pues era súper fácil ganar las partidas y supongo que simplemente por eso añadieron este modo pesadilla para que pues nuestras armas no hagan tanto daño a los enemigos y por lo tanto no esté tan fácil ganarla y tan aburrido aquí lo curioso es que por ejemplo en las recompensas de los suministros nos dan como recompensa aleatoria la misma AMAX que está en el pase de batalla o sea ni siquiera pusieron algo nuevo sino que es algo que ya tenemos también y por lo tanto no te dan ganas de jugarlo porque para qué vas a jugar el modo pesadilla si ya tienes una de las recompensas que te puede salir aleatoriamente también te dan este emote que se llama víctima de mordida creo que ya también lo tenemos vamos a buscarlo bueno la verdad es que no lo encontré pero estoy casi seguro que ya lo han dado gratis anteriormente así que tampoco es algo nuevo lo único que se rescata de que hayan puesto nuevamente el asedio de los no muertos es que pues ahora ya podemos conseguir nuevamente los camuflajes de Aether que sin duda es lo más interesante y lo más atractivo que te ofrece este modo de juego y no solamente puedes conseguir camuflajes de Aether con los cuales te hayas quedado a la mitad o a medias la vez pasada o también de armas que ya todos tenemos sino que también les han incluido camuflajes de Aether a armas recientes cosa que antes no teníamos las armas recientes no contaban con camuflaje de Aether porque habían sido agregadas después de que el asedio de los no muertos desapareció pero ahora que ha vuelto pues mínimo lo que hicieron bien es ponerle camuflaje de Aether a las nuevas armas entonces no sé carnalito por ejemplo si tú quieres el camuflaje de Aether de Lagrau que es una de las más recientes pues sí lo puedes conseguir incluso aquí se lo vamos a poner a esta skin legendaria se ve del asco wey se ve bastante fea no se ve tan chida honestamente con él pero bueno puedes conseguir el camuflaje de Aether para esta Amax para esta grado que diga que es una arma bastante reciente lo mismo pasa con otras armas recientes como por ejemplo la FARC que bueno esa ya también no tan reciente es ya tiene como unos 6 meses aproximadamente pero tampoco contaba con camuflaje de Aether y ahora ya lo podemos conseguir o por ejemplo los fusiles más recientes como una Striker 45 etcétera etcétera otra cosa igualmente muy interesante es que ahora dentro de las partidas puedes encontrar en el suelo también estas nuevas armas para que no estés dependiendo de tener que juntar dinerito y comprarlas en la maquinita pues bueno si tienes suerte te puedes encontrar una de las armas a la cual le quisieras sacar camuflaje y así comenzar desde un inicio con las tareas del camuflaje al comienzo de cada partida ya que aparecen en el suelo del mapita pero fuera de los camuflajes el aseo de los no muertos sigue siendo casi casi la misma cosa no le movieron prácticamente nada no añadieron ninguna cosa interesante un nuevo zombie wey o algo por el estilo y pues saber que han pasado dos largos años desde que salió este modo de juego y que sigue casi casi exactamente igual a como salió pues honestamente en mi opinión si es una burla no le movieron casi casi nada pero bueno ya saben que ustedes pueden dejar en los comentarios sus opiniones han jugado este modo de juego les gusta lo van a jugar ahorita que regresó o ni siquiera lo van a tocar tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salgan mi libro lo puedan comprar y sin más que adhirio me paso a retirar con frutas y verduras y también mucha mucha agua adiós